Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quisiera que te llevaras mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas mientras el cielo y te vas Así yo esperaré hasta el nuevo día Entonces ya no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá Y en el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas a alejar Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna A ver por ahí el amigo Juan Cerda Si se puede apreciar me lo están esperando Allá en la puerta principal Juan Cerda lo espera en la puerta principal No quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna